Esta es mi oferta Abandona esta vida de lujos y únete a mí como soldado de Shadalus Y no te voy a destruir Eso jamás Prefiero la muerte a la esclavitud, ¿me entiendes? Oh, qué bien, todavía hay lucha dentro de ti Te resistes ¡Apártate! ¡Idiota! ¡Aaah! ¡Ryu! Tendré tu cabeza ¡Vais! ¿Qué sucede? ¡Dime! ¿Estás cansado? ¡Te rindes ahora! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja! Ken, ¿estás bien? Hola, amigo ¿Cómo has estado? Ya hablaremos de este encuentro después Tenemos algo que hacer antes ¡Sacar la basura! ¡Sí! Ambos parecen dispuestos a encontrar la destrucción en mis manos Muy bien, lucharé contra ustedes a su nivel ¡Vamos! Aunque los dos me divierten, debo concluir este juego Tengo compromisos que cumplir y no puedo llegar tarde ¡Uno! ¡Dos! ¡Con esta terminas! ¡Lombriz, nadie me ha derribado antes! Claramente subestime a este hombre ¡Keyn! ¡Hazlo ahora! ¡Claro, Keyn! ¡Sacar! 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 ¡Sacar!